Hola, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Delgado, yo pertenezco a la iglesia Amore. Mi testimonio es que hace una semana que fui sana en el nombre de Jesús por el pastor Matías. Él me oró la semana pasada porque yo tenía una hemorragia de un mes y medio, tremenda hemorragia que no me dejaba trabajar, no me dejaba dormir, no me dejaba comer, no tenía vida. Tenía miedo de ensuciarme mi ropa, donde fuera que esté, es más, tenía que andar en la cartera con cosas. Me sentía muy mal, con mucho dolor en mi cabeza, dolor en mi cuerpo. No tenía ganas de nada, ni siquiera de peinarme porque todo me causaba desánimo. Fui al médico, fui a estar medicada, pero me decían que no me aseguraban si con esa medicación me iba a sanar, que iba a tener que empezar un tratamiento. El día miércoles pasado, lo comenté, Matías me oró y esa misma noche yo sentí un cambio muy grande en mí, sentí fuerza, estaba sentada en mi cama y yo sentí fuerza, sentí que el Espíritu Santo estaba entrando dentro de mí. Sentí un gran fuego, un gozo y una alegría. Y al otro día la hemorragia ya no estaba. Así que ahora estoy animada, estoy alegre y con más fe y más gozosa que antes. Así que los animo a que crean porque el Señor hace las cosas nuevas. No pierdan la fe porque el Señor lo hace.